¿Qué es eso? La verdad que sí, una gran anotación. Ahí estaban las cuentas de Twitter en pantalla. Para que nos escriben, sean partícipes de la transmisión. Van a vivir el fútbol americano como nunca antes. Con las voces, con las cámaras. Viene con el extra Nick Vogel y va a ser bueno. 7 por 0. Arriba los Houston Gamblers manteniendo la inercia.